Antes de hablar del sueldo de Paolo Guerrero a quien se lo han rebajado, la UCB le ha rebajado el sueldo a Paolo Guerrero, quiero compartir con ustedes primero esta aclaración que hiciera Brunela Horna a Paolo Guerrero por no jugar en la UCB. Ya saben ustedes que Paolo ya no quiere seguir jugando en la César Vallejo y está haciendo todo lo posible para poder transferirse a Alianza Lima, equipo que aparentemente estaría pugnando por su salida. Sin embargo, esto no sería tan sencillo a partir de lo que estamos viendo por estos días. ¿Qué dijo la esposa de César Acuña, presidente de la César Vallejo en América hoy? La esposa de Richard Acuña manifestó en América hoy su molestia por la actitud del deportista en el reciente encuentro del equipo trujillano con Alianza Lima. Esta nota aparece consignada en este caso en el digital del trome. Paolo Guerrero se ha convertido en noticia, continúa la nota, luego de que el último fin de semana le hiciera un desaire a su entrenador Guillermo Salas, en pleno partido por la Liga 1 de Alianza Lima y la UCB. Cuando el encuentro estaba en empate, el director técnico decidió llamar al jugador para reforzar el equipo, pero éste se negó a ingresar al campo de juego. Tras terminar el partido, que quedó en derrota para el equipo trujillano, Richard Acuña, vicepresidente del club, se comunicó con el periodista Gustavo Peralta y señaló que estaba molesto con esta actitud. Gustavo Peralta mencionó que luego de este suceso no tiene pensado dejarlo ir del equipo. De hecho, estarían metiéndolo a lo que se denomina la congeladora. Es decir, Paolo Guerrero iría a entrenar, pero no sería tomado en cuenta para el equipo titular. Por allí que lo dejan entrenar con el equipo B de la César Vallejo y si tiene menores, lo harían entrenar con menores. Pero eso todavía no está del todo claro. Primero se mostró muy molesto Richard Acuña. Él mismo se dio cuenta y señaló que todo lo pudo ver desde el palco de Occidente. Está muy incómodo. Y lo que me dice es lo siguiente. No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto. También me comentó que sabe que Paolo se quiere ir, pero no lo va a soltar. Su posición es que si no quiere seguir aquí, lo que se viene es el retiro para Guerrero. Incluso iniciaron rumores de que la pareja de Ana Paula Consorte tendría los ojos puestos en su ingreso a Alianza Lima. Pero luego de esta lamentable situación estaría más lejos de concretarlo. Ahora, también habría que ver si es que realmente le conviene a Alianza Lima enfrentarse a una situación en donde eventualmente ellos tengan que pagar esta cláusula de rescisión, esta penalidad para llevar a un jugador que ya está jugándose, o mejor dicho, ni siquiera eso, que está estirando sus descuentos. ¿No? O sea, porque ya Paolo no corre. Paolo no marca. Paolo solamente se queda en el área y espera poderla invocar. ¿No? Brunella Horna explotó en su programa. La esposa de Richard Acuña, Brunella Horna, se pronunció en su programa América Hoy para dar detalles del desaire de Paolo Guerrero a Guillermo Salas. La joven figura de América Televisión, dice la nota, señaló que sí era cierta la comunicación de su pareja con Peralta y avaló sus palabras. Sin embargo, en otro momento afirmó que es casi imposible la posibilidad, valga la redundancia, de que Paolo Guerrero salga de la UCB. Mucho menos por la actitud que tuvo recientemente y que se ha convertido en noticia. No es negociable ninguna liberación de Paolo Guerrero después de esto. Es lo que ha dicho Brunella. Ahora, ¿por qué son importantes las palabras de Brunella? Porque reflejan el punto de vista de su esposo, presidente de la César Vallejo. La empresaria mencionó que es un secreto a voces que Guerrero quiere jugar por Alianza Lima, pero Acuña no dará su brazo a torcer para dejarlo ir. Si es que él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que esa alianza no lo va a dar, no lo va a ceder, no va a pasar eso, sentenció Brunella. Y acá aparece una foto de Brunella. Por otro lado, resaltó que como con cualquier otro contrato de exclusividad, al momento de decidir romperlo, la parte que toma esa iniciativa, será la encargada de pagar una penalidad que ya está expuesta. Por ello, Orna le hizo una advertencia al hijo de Doña Peta y le mencionó que si quería salir de la UCB, pague su penalidad. Es muy fácil, dijo ella, ¿no? Brunella. Si eso pasa con cualquier jugador, con cualquier otro trabajo, acá también en televisión, si queremos irnos a otro canal, a otro trabajo, tienes que pagar tu penalidad. Así de facilito, mencionó sobre el tema al respecto. Y a Net Barbosa acotó que la penalidad sería sumamente alta. Se habla de que la cifra de la penalidad sería de un millón de soles, señaló causando sorpresa sobre sus compañeros. Entonces, básicamente Alianza tendría que pagar esa penalidad. Bueno, podría también salir del bolsillo de Guerrero, que no creo que suceda. Pero si Alianza se lo quiere llevar, Alianza sería el equipo responsable de ver la manera de cómo pagar esa penalidad si realmente le quiere libre a Paolo Guerrero. La pregunta es, ¿qué tan rentable vendría a ser eso, ¿no?, para el club? Paolo Guerrero recibe fuerte recorte de sueldo por falta grave en Vallejo, dice la nota. También en el trome. Autoridades del club se reunirán con asesores de Paolo Guerrero para informarle la sanción que recibirá el delantero por negarse a jugar. También informarán sobre monto a pagar para su salida a otro equipo. Toda acción tiene una reacción, dice la nota, y Paolo Guerrero acaba de comprobarlo. Su negativa a ingresar al partido contra Alianza Lima ha generado que la directiva de la César Vallejo le declare la guerra y las cosas podrían ir mal para el atacante. Se supo que Richard Acuña, presidente de la César Vallejo, está de viaje, pero sus abogados se reunirán hoy con los asesores legales del Depredador. Además, no aceptarían juntarse con el futbolista por considerar que cometió una fuerte indisciplina y es obvio que sucedió de esa manera. Como castigo, en principio, Paolo Guerrero sufriría una fuerte multa económica que le reduciría en un alto porcentaje su salario. El jugador, que no entrenará con la reserva, pero lo haría apartado del primer equipo por pedido del entrenador Guillermo Salas, quien dijo que quería jugadores comprometidos al 100% con el club. ¿Cuánto tiene que pagar Paolo Guerrero para dejar la César Vallejo? En la reunión, el cuadro poeta exigiría al jugador una compensación si es que quiere ser liberado y el monto sería superior a los 300 mil dólares. Si no hay acuerdo, no se romperá el vínculo y el jugador deberá cumplir el contrato pese a su negativa. Incluso los poetas podrían trabar el fichaje del atacante con una carta a la Federación Peruana de Fútbol. Y finaliza esta nota diciendo Si bien Guerrero tendría ofertas de un par de clubes de la Liga 1, Alianza buscó limpiarse del problema y habría descartado su llegada debido a su edad y a los conflictos que generó en los últimos tiempos, concluye la información que consigna el trome en su versión digital y que critica de manera solapada el comportamiento de Paolo Guerrero y además en este caso y no lo habíamos visto en el artículo anterior menciona que aparentemente Alianza estaría descartando la posibilidad de optar, de tentar a Paolo Guerrero en lo que queda del campeonato precisamente primero por la edad y luego también por los problemas que genera Paolo Guerrero dentro de la interna de los equipos. Pero bueno, vamos a ver cómo es que se sigue desarrollando esta noticia y nos vemos en el siguiente video. Déjame su like, déjame sus comentarios qué opinan sobre Paolo Guerrero. Nos vemos en el próximo.